¡Suscríbete! 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 Madfinger sabe lo que hace porque sabe que hay jugadores casuales, ¿sí? Un jugador casual son los que juegan Candy Crush, por eso los juegos avanzan, porque son jugadores casuales, ¿sí? No te van a poner el juego tan difícil porque quieren que más gente lo juegue, que quieren más público, ¿sí? El problema viene que esta compañía, como nos agarra a todos, ¿no? Con una sorpresota Fue que, decimos que la cagó, pero realmente no ha hecho nada Unkilled es el clon bastardo de Dead Trigger 2 combinado con el Dead Trigger 1, ¿sí? Pero como decías, con bonitas gráficas, ¿sí? Digamos que es un pinche remaque con gráficas nuevas y ya Y misiones cortitas mamonas Así es, así es Bueno, entonces, esta compañía está pasando por un momento de crisis Porque yo sí me leo los emails que nos manda Madfinger, no sé tú, Alex Sí, sí los leo, güey, o sea, los de los cambios de oficinas y esas madres Sí Bueno, Madfinger cambió de oficinas, gente Y eso significa mover CPUs gigantes enormes, güey, que no sé si hayan visto Debe de haber una imagen por ahí en algún lado No, aparte, aquí la debo tener en algún pinche lado Aquí en las fotos de Dead Trigger, en la página O sea, para que vean que la estamos inventando y las mamadas, ¿no? De que, uy, de que es un puro pedo Madfinger cambió de oficinas, gente Y lo cual lleva mudanza, lleva todo Tiene que mantener un servidor, un sistema Tiene que mantener un desmadre de cosas, ¿sí? No nada más decir, ah, voy a mantener el juego arribita de la nube y listo No, gente, estos tienen que pagar una licencia, derechos de autor y pendejadas ¿Sí? Está muy lejos la pinche imagen Bueno, no apareció la puta imagen Cuando quieras, pinche imagen culera Es que yo la vi hoy hace rato No, realmente no Aquí está Tengo una foto aquí de la biografía Esto, señores, es un super disco duro chingón, grandote ¿Qué estás haciendo, Alex, de tu lado? Estoy aquí con un quile Todavía no empiezo a jugar, pero estoy en la página principal Y ahorita, pues, para empezar a hablar de este pedo Bueno, pues, estoy mostrando una imagen Te digo que es, pues, un vato bien feo Con una cara de loco picándole a un CPU gigante De oficina gigante En fin La cosa es, gente De que Tener un juego Mantenerlo Cuesta dinero Como cualquier cosa Mucha gente Que me van a decir que no Ha jugado a Minecraft Esos servidores Piden la VIP Que es un servicio especial Para mantener al servidor en línea ¿Sí? Para eso se destina el dinero Pero hay gente tan bastarda Que utiliza ese dinero No sé Con malos fines Por ejemplo, en vez de meterle al server Se lo gasta en pendejadas Porque lo agarra como un negocio ¿Sí? Y aquí va la cosa Ya Traeger lo agarra como un negocio ¿Sí? Un killet lo va a agarrar como un negocio Shadowgun lo va a agarrar como un negocio Porque es un negocio, gente No se trata de divertir a la masa Se trata de ganar dinero ¿Sí? Y por este pinche compañía de jueguitos, güey Estos cabrones quieren nadar en dinero ¿Sí? Van a hacer lo imposible Y lo lograron Te venden energía, los putos Ya sé, güey Decía, no mames, güey En serio Llegamos a tal momento A que te venden energía Eso sí no me lo esperaba, güey Dije, bueno Esta gente Te pone anuncios De compra oro O bueno, todo bien Te compras armas Ok, todo bien Oye, de repente Rara vez te salía un anuncio En el celular De un jueguito raro O un Descárgate esto No sé si te tocó eso Sí, sí, sí Lo del Y pues te salía eso Pero a mí ya no me salió O sea, ya no me salió eso De repente Dejó de ¿Sí? Cuando haces una compra, güey Se quita Ah, ok Pues yo hice varias Bueno La cosa, gente Es de que Con Shadowgun No te está pidiendo Cada rato que compres A oro la chinguera No De vez en cuando Te recuerda que puedes Comprar algo ¿Sí o no? Así es Así es Que tienes dinero Para una arma Una torreta Oro Una mamá de esas ¿Sí? Pero realmente No te está Spameando algo Que digas tú Uy, pues qué necesario Qué difícil es Cerrar este anuncio ¿No? Pero llegamos al momento Donde Donde la crisis Te jala las patas Y no la suelta Y la compañía Empieza a sufrir pérdidas Primero Por hackers Y los hackers Lo que hacen Es dar ¿Cómo se dice? Pues dar Aplicaciones A otros niños O niños ratas O personas Adultos Lo que tú quieras Que vendríamos haciendo Al público en general No es lo madre Son puras categorías Los hackers Se ponen a repartir Estos hacks O estos bugs De dinero Lo cual le cuesta Un chingo de dinero A la A la compañía Y por ese tipo De motivos ¡Ah! Que la chingada Se colgó La pinche Má mierda Se colgó La pinche cosa Ya sé Se colgó Esta madre Son puras mamadas Pero bueno Entonces Volviendo a lo que estamos Ahorita Entonces gente Lo que pasa En sí Lo que pasa Está tronando bien Razio afuera Va a pegar Un santo llovidón Bueno Entonces Sí Entonces No está mal En sí No está mal Quieren atraer Un público diferente Quieren atraer Más gente Con juegos Fáciles Por decir así Que realmente No te están pidiendo Que compres cosas ¿Sí? Te desbloquean Ciertos objetivos Por ejemplo Que cómprate Ciertas armitas Que cómprate Misiles O booster De De visión Kill Bill Roja Por ejemplo ¿Cómo llama eso? Adrenalina Puras mamadas Me acuerdo Vamos a hablar Como viejito En mis tiempos No se llamaba Adrenalina Nomás te echabas Unas píldoras Y en chingas Y en chingas Te ponías En cámara lenta ¿Cómo cambia no? El efecto de Matrix Lo que te voy a decir Güey Es por ejemplo Aquí Estos items Que te venden En Death Trigger 1 En Death Trigger 2 Los puedes comprar Con dinero normal Güey Aquí en un killet Ya los compras Con oro Güey O sea Lo que estabas diciendo Que quieren ganar dinero A fuerzas Güey O sea El oro Ya sabes Que nada más Lo puedes conseguir O comprándolo O no sé Viendo algunos pinches videos Y esas mamadas Pero o sea Ya hasta los items Te los quieren vender Güey Y son caros Güey O sea 6 oros Un pinche Un medikit Que te lo vas a zumbar O sea En una No sé En una misión Si eres muy Noob Para jugar Te chingas Dos o tres Medikit De esos botiquines De esas madres Píldoras Y aquí Güey O sea Te venden 6 oros Güey Cada una de esas madres Entonces Güey O sea No sé si esto Vaya a ser los precios finales Pero se están pasando De verga Con eso Con esos pinches precios Güey Porque los estoy viendo aquí Un multirrockets Te cuesta 7 oros Una pinche adrenalina También te cuesta 6 oros O sea Para mí son Demasiado caros Cuando en realidad Los puedes comprar Con dinero Que ganas en las misiones Güey O sea Como un Dead Trigger 2 Dead Trigger 1 O sea Esos Son Básicos Güey O sea No te pueden vender eso Con oro Cabrón Bueno De hecho Sí O sea Estamos hablando De que el negocio El negocio vende El negocio maneja Sí Sí güey Pero Pero Digo o sea Se maman güey O sea No mames Tienes algo Y luego lo cambias Güey O sea Es bien drástico El cambio de Si en Dead Trigger 2 Me los das gratis O sea Y acá Me los vas a cobrar Con oro Güey O sea Sería una mamada O sea En vez de ir para adelante Vas para atrás Bueno Bueno Sí De hecho Eso es algo raro Que la moneda De ahí Sea En oro ¿Hay forma de ganar oro Aparte de comprarlo Con dinero real? Nada más subiendo de nivel Güey Me han dado oro No he hecho No hay misiones Como las misiones diarias O retos Que te den oro Güey Aquí nada más subiendo de nivel Te dan 10 oros 5 oros Dependiendo que nivel subas Y pues voy en el nivel 7 Yo no sé si realmente Más adelante Nivel No sé 30 40 Ya te den más oros O algo así La única que he visto yo Es comprando el pinche oro Güey Y pues No está nada barato Bueno Entonces ¿Cómo van los bugs? ¿No has encontrado Alguno rarito Que te caiga del mapa O una pendeja de esas? Hasta ahorita no No Fíjate que no Güey En las caídas de mapas De ese pedo No he encontrado Ningún bug Nada más De repente Como que las pinches armas No disparan Pero En realidad La verdad Que como que Si trabajaron bien Güey O a lo mejor No lo he jugado Lo suficiente Para encontrar Algunos pinche bugs Pero no Lo que es clásico De ellos Es que siempre Te caes para abajo Del mapa Güey Y ahorita No se ha caído Ni me he salido O pasado las barricadas O cualquier pendejada Así Pues eso Es bueno saber Que el juego Está bien hecho Que le ponen cariñito Y lo que tú quieras Aunque sea un pinche juego Basura ¿No? Bueno Dejando Vamos a cambiar de tema Sobre Que algo queríamos poner en claro Que era un negocio ¿No? Que la gente tiene que saber esto Para seguir viendo el video Porque si luego No le va a entender ¿De qué chingada estamos hablando? ¿Sí? Ya sé O sea Si tú eres un creador De juegos Vas a querer ganar dinero ¿Sí? No vas a hacerle Como el creador De Final Fantasy Que yo lo hice Porque me gusta hacer juegos Pobrecito Sí, claro Cuatro juegos En un año Sí, cosita Cosita Lo hago por amor A los juegos ¿Quién se le va a creer eso? Los niñitos Bueno Entonces Son puras mamadas Bueno, bueno, bueno Ya Cambiando el tema Bueno Siguiente gente Hablemos sobre los Zombies Y jefes especiales Del juego Yo sé Y ustedes saben Cuáles son los jefes Gays Que nos enseñaron Pero creo que Canibal nos podría dar Una buena descripción De qué mamadas hacen O qué pendejada O que se quedaron cortos Aunque sabemos Que es un completo plagio Y decepción Y que cambiaron los skins Nomás Y sigue siendo el mismo Pinche mono Excepto que uno Grandote Feo Lanza bolas de fuego Que en realidad Que en realidad Debería golpear el piso Y agrietarlo Y causarte daño Pero se lo cambiaron A atacarte bolas de fuego Gigantes Que obviamente Puedes esquivar Moviéndote Un segundo a un lado Ya sé De hecho voy a jugar La pinche misión Donde juego contra él Para Para hablar sobre eso El pinche jefe Ese es el sheriff Y la verdad O sea Yo en un video Dije que hice Donde Ese pinche mono Vendría siendo El vomitron ¿Por qué? Porque Lanza un ataque A distancia Entonces Realmente Aquí se cambiaron Toda la estética Del skin Pero No sé O sea En el fondo Viene siendo La misma mamada Que el vomitron Esperemos Y este no se bugue Y ya ves Que el pinche vomitron O sea Está atrás De las pinches paredes Y te escupe Como a 10 kilómetros Y te da No El peor del caso Es cuando el puto No quiere salir Atrás de la pared No importa Que hagas No se sale Te sigue atacando Ya sé O sea Entonces Este pinche jefe Está Pues si es muy diferente Al pinche vomitron Pero básicamente O sea Es como si te escupiera Cuando ataca En el piso Y avienta La pinche bola de fuego Entonces es Es la misma madre Pero con diferentes gráficas De hecho ya lo maté Está bien fácil De matar Este pinche boss Aquí No sé Que pedo Porque aquí Ni siquiera Te ponen dificultad O sea Es random O sea Así es Y se chingó No hay difícil No hay fácil No hay nada De eso Aquí es Una sola dificultad Y ya Entonces Este Pues ahí la cagaron También los jefes Siento que están Muy débiles En The Trigger Como que batallaba Hasta un poquito más No sé Que pedo Aquí Si así vayan a quedar O en la versión final Vayan a hacer Algún ajuste De dificultad Y ya O sea No sé Pinche Pinche jefes Wangos Aquí El otro Contra el que iba a jugar Ahorita Es el 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 Mind Whisper Que es el El pinche kamikaze Que viene siendo La misma madre Nada más le cambiaron Una pinche mina Por un pinche Tambo De 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 petróleo No sé que vergas Tenga gasolina explosiva A ver Se supone Se supone Hablando ya En términos Que la gente No sabe El tambo Que trae Amarrado El ¿Cómo se llama el pendejo? El kamikaze Del The Trigger Trae pólvora Si Trae pólvora Te digo O sea Básicamente Aquí es el mismo Pinche gordo Nada más que aquí Lo pusieron pelón La madre Este Y le cambiaron Por una mina O sea Es la misma madre Que explota Y sales volando Y sales volando Y te hace daño Pero pues Le cambiaron A Te digo O sea El pinche tanque Güey Por una pinche Una mina Güey O sea No mames Dato curioso Un dato curioso De este Joto Pelón Grandote Es que La mina Que trae pegada Es una mina acuática Y si existen Lo que no tiene sentido O sea Lo que la cagó Definitivamente Es que el puto Trae ensartado Un ¿Cómo se dice? Una precaución Una precaución Güey Sepa donde La madre La tendrá clavado ¿No? Pero o sea Trae el anuncio De una mina acuática Pegada en el cuerpo O sea No tiene puto sentido Es en serio Güey De hecho Me acaba de explotar El puto Baja mucho Ni siquiera No güey Ahorita Como Yo estoy avanzado En mi nivel Creo que Me bajó Si acaso Trece puntos De vida Bueno Que mamada Que mamada Pura pinche Decepción Con ese tipo Bueno Por ejemplo Si nosotros Nos vamos Y tepiamos En ¿Cómo chingos? En imágenes Aquí está Si nosotros Ponemos Un keyjet ¿Qué crees Que nos va a salir? No tengo puta idea Güey No he tecleado Bueno Voy a poner un keyjet Y Pumba madre Güey Lo primero Lo primero Y lo único Que sale O sea Lo primero Lo único Que sale Son las puras Pinches fotografías Del De los teasers Mamones Que nos han dado ¿Sí? Ok Sí 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 Pero Algo curioso Algo rarito Y curioso Por decir así Algo que muy poquitos notan Es que ¿Cómo te lo puedo decir En palabras Que no se oigan Tan culero Para no echarle En la madre A esta gente? Bueno Vamos a decir Que las ¿Qué pedo con eso? Bueno No importa No importa Son mamás mías Lo que pasa Es que Vas a encontrarte La misma pinche imagen Como diez veces Güey ¿Sí? Sí Incluso hay comparaciones De El vomitron Y bueno No el vomitron Los pinches gordos De los de Atragers Por decir así Atragger uno Y un keylet ¿Sí? Son exactamente El pinche mismo gordo Aquí donde lo estoy viendo ¿Sí? Y es una mamada Es en serio Sí güey Es que como que Nada más agarran Lo que es Viene siendo El esqueleto Del dibujo Y cambian El pinche skin Güey O sea Qué mamadas Es que digo Son exactamente iguales O sea Poniéndote en rasgos Similares Son iguales Güey O sea ¿Puedo compartir pantalla O estás jugando? Eh Ya terminé de jugar Güey Pero A ver Dale Quiero compartir pantalla Aquí está Eh Iniciar Bueno Aquí vemos güey La comparación ¿Ya los puedes ver? Güey Güey Déjame Al Skype ¿Sí? ¿Te meritó? Oh Qué la mamada Pinche Skype De mierda Putos que hay de mierda No sé güey Están puras mamadas Pero bueno ¿Ya puedes ver? Se vio por un momento Ya güey Ya Sí Déjate ahí cochino Bueno Veámoslo Veámosla 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 Retrospectiva Como me encanta Hacerlo a mí Primero Son los mismos brazos Segundo Tienen las mismas arrugas Del cuello Tercero Estampelones Cuarto Tienen la misma boca abierta Sabe por qué Dios Cinco Las piernas Son iguales Son exactamente iguales Solo que el de él Como que tiene menos arrugas ¿No? Sí Tiene pelter Terciopelada De bebé Son mamadas Son exactamente El mismo pinche mono Es correcto Bueno El pinche kamikaze Todavía se ve más obeso Todavía Pinches piernotototototas Este sí se ve Más Más zombie Está macizo Le metió de las gorditas Antes de morir Bueno Como veamos gente Son Pónganle remakes Con menos dificultad Nomás para jugadores Casuales Que quieren probar Juegos de zombies Y no saben ni madre ¿No? Y si Y si Bueno Si están unos putazos Como dirían Cuando vimos esta imagen Gente Esta imagen ¿Tiene la mejor resolución? No Cuando vimos esta imagen Todos creímos que iba a ser Multiplayer ¿Sí? Hasta tú Caniba Me vas a decir que no Yo también lo pensé Aunque jamás lo acepté Una posibilidad Entonces la gente Se emocionó ¿Sí? Sí Pero son mercantilismos Corruptos y baratos Que la gente le encanta Utilizar cuando vende algo Te muestra un producto Pero no te aclara Que lo trae ¿Sí? Sí Es como cuando te mandan Una crema de esas Para las arrugas Por decir así Y te ponen una pinche Supermodelo a un lado Pero nunca te están diciendo Que vas a quedar así Son cosas Son cosas de publicidad Entonces Para terminar con Lo de esta madre Un killet jamás no prometió Que iba a traer multiplayer Es muy difícil Traer multiplayer de zombies Para un celular Por decirlo así De hecho hay poquitos ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!